Candidaturitis, vocablo no oficializado aún por la Real Academia Española, con el cual se identifica a todo afán de candidatura electoral, endémico en Venezuela, donde las circunstancias no están dadas para unas elecciones transparentes y justas. Aun y cuando todavía no se tiene en blanco y negro la fecha precisa en la que se podrían estar realizando las elecciones presidenciales solicitadas por la Asamblea Nacional Constituyente al Consejo Nacional Electoral para antes del 30 de abril. Aun y cuando la Asamblea Nacional Constituyente fue desconocida desde sus orígenes por gran parte de la oposición al considerarla inconstitucional por no haberle sido consultado al pueblo de Venezuela mediante un referéndum si quería o no quería constituir esta instancia. Aun y cuando a las rectoras del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández y Tania de Amelio se les venció su periodo en marzo de 2016, circunstancia ante la cual la Asamblea Nacional no logró el quórum necesario para hacer las designaciones de sus sustitutos y el Tribunal Supremo de Justicia las volvió a juramentar, alegando omisión legislativa e insistiendo en que el poder legislativo se mantiene en desacato. Aun y cuando fue instalada en República Dominicana una mesa de diálogo en la que justamente la posibilidad de realizar unas elecciones presidenciales adelantadas todavía forma parte de los puntos de discusión y negociación entre las partes. Aun y cuando ya varios países fijaron posición en torno a la convocatoria de la Asamblea Constituyente asegurando que de ninguna manera van a reconocer esas elecciones ni a quien resulte electo como presidente en ellas. Aun y cuando la prioridad en este momento es habilitar o establecer una vía para palear la escasez y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, una realidad que está acabando con la vida de muchos venezolanos y que sigue empujando a otros hacia el puente Simón Bolívar y por la frontera brasilero-venezolana. Aun a pesar de todo esto, en Venezuela ya tenemos, al menos a esta hora que estamos grabando este reportaje es para ustedes cinco candidatos que aspiran a la silla de Miraflores y que tienen derecho, porque lo dice la Constitución. A saber, Claudio Fermín, analista político, profesor universitario, ex-adeco y ex-candidato presidencial en tres oportunidades, ha dicho lo siguiente en su lanzamiento a lo que muchos ven como la jaula de los leones debido a los hechos mencionados anteriormente. El cambio es una necesidad de todo el país. Este gobierno está hundiendo a Venezuela hacia el subsótano. Estamos viviendo un estancamiento y hundimiento. Yo soy quien cree que el próximo presidente de Venezuela será el eje de la reconciliación del país. Yo planteo que todos aquellos que aspiremos a la presidencia propongamos nuestras políticas en materia agropecuaria, salud, seguridad, economía, hidrocarburos, entre otros. Pero antes de escoger un candidato unitario debe haber un amplio debate para que el país se escoja al candidato de su preferencia. Fermín ha hablado en varias oportunidades de la necesidad de definir una candidatura unitaria dentro de la oposición. Henry Ramos Ayup, el secretario general de Acción Democrática, confirmó oficialmente en la segunda quincena de enero que tiene aspiraciones y que está dispuesto a medirse en unas primarias de la mesa de la unidad democrática para definir a un candidato unitario. Henry Falcón, ex gobernador del estado Lara, jefe de campaña en su momento de Enrique Capriles durante las presidenciales en las que el ex gobernador del estado Miranda se midió con Maduro. Falcón no considera necesario ir a primarias. Para él, el consenso es mejor idea. No descarta lanzarse por su cuenta si la MUD hace la consulta anunciada para definir candidato único. Y por eso es que hoy, con moral, cuando nos dicen hay elecciones presidenciales, nosotros decimos vamos a las elecciones presidenciales con moral, con moral, sin doble discurso, encuadrados en la coherencia, en la verdad y entendiendo el compromiso que tenemos con la gente. Decía, no es el momento de las particularidades, de las individualidades, de los políticos exclusivos o la exclusividad de los partidos. Es la hora de la gente. Y, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, quien hace unos días aseguró que si su partido lo quería, él iría a primarias, aún a pesar de que no se conoce a ningún otro aspirante y de que el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, aseguró que el único candidato de la tolda roja era el otrora canciller actual presidente de Venezuela. Es decir, que candidaturitis hay. Lo que no se avizora es cómo va a ser el eventual presidente electo para superar la enorme pared del desconocimiento internacional. Mientras pasan los días y vemos nuevos lanzamientos a candidaturas o quizás contra esa pared, nos despedimos. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV.